El director de fiscalización en Benito Juárez, Raimundo López, dio a conocer que en la presente semana comenzarán a revisar a los hoteles de la zona centro de Cancún que no han cumplido con el pago del servicio de recolección de basura. Sin señalar la cantidad de deudo a la comuna por dicho concepto, el funcionario municipal estimó que son aproximadamente 150 establecimientos, por lo cual se buscará que todos se regularicen, abarcando no solo el giro hotelero sino todos aquellos deudores. Lo anterior tomando en cuenta que de acuerdo a la dirección de ingresos son un aproximado de 300 negocios en todo el municipio, entre ellos escuelas y casas de cambio, quienes no han cumplido con su pago. Esta semana vamos a estar haciendo revisiones a todos los hoteles del centro, estuvimos haciendo un recorrido por toda la avenida López Portillo y hay varios hoteles que tienen igual que regularizarse y también actualizarse en el tema de la basura. Esta semana nos vamos a enfocar a todos. Finalmente, el funcionario municipal señaló que en la visita se les dejará el acta de inspección donde se les invitará a ponerse al corriente con el pago de dicho servicio.